¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén muy bien el día de hoy. Hoy es dominguito de sus experiencias paranormales. Dominguito, sí, me sentí rara diciendo domingo en chiquito, pero bueno. El día de hoy les traigo como siempre tres experiencias paranormales diferentes que ustedes me envían. Si tienen duda de cómo enviarme su historia paranormal, en la descripción de este video abren ahí el cuadrito y ahí les pongo un mail que es historias paranormales, marijo.gmail.com Ahí me pueden enviar sus historias, si tienen fotos, si tienen videos, si tienen audios, si tienen screenshots, todo lo que ustedes quieran me lo pueden enviar. Y como siempre les digo, si ustedes quieren que su historia sea anónima, que yo tape algo, simplemente me lo tienen que especificar al inicio de su mail. Y ya con eso yo voy a respetar todo, yo soy la que no las historias, la que todo. Entonces no se preocupen de que no me vaya a dar cuenta o de que lo que sea, ¿ok? Pero bueno, entonces, pues como les dije, te hago tres historias. Las del día de hoy son muy diferentes una de la otra. Entonces, pues, queréis para ver si sí comenzamos de una vez. Recuerden suscribirse antes de comenzar para que sean partidas familias fantasmitas. Si ven que algo se mueve por aquí abajo de las camas, Mil está por ahí. Y mis redes van a estar apareciendo aquí, solamente tengo estas cuatro. No utilizo cuentas secundarias, ni personales, ni nada de eso. Así que bueno, aquí se las dejo. En todas hubo contenido diferente, videos más chiquitos en otras aplicaciones, pero todas del mismo tema de terror, ¿ok? Y nada más, si alguna historia está muy potente, también la comparto por TikTok y por Facebook, ¿ok? Pero respetando lo mismo que aquí. Si quieren que sea anónima, es anónima y demás, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos con la primera historia? Adelante. Esta primera historia es de... Me parece que se pronuncia Janel o Janel. Voy a decir Janel porque es con J. Pero bueno, dice que esto, lo que le ocurrió fue aproximadamente nueve años. Dice que en ese entonces ella era una mujer, así me lo pone, común y corriente de 20 años, que sí había tenido muchas experiencias paranormales a lo largo de su vida, pero pues normal. Dice que todo comenzó más o menos porque ella, desde que era niña, tenía la misma pesadilla. La soñaba varias veces a la semana y cada que tenía esta pesadilla, despertaba con mucho miedo. Muy asustada, así como alterada y demás. Entonces, era muy recurrente, o sea, dos veces a la semana o más por un tiempo muy largo. Ahorita que ella tiene 30 años, pues todavía se acuerda de esa pesadilla desde que era niña. Una de esas ocasiones, ella iba caminando hacia su escuela, la calle estaba sola y sintió que alguien en... Ya saben, en el hombro como que le hizo así como para preguntarle algo y pues ella dijo, pues alguien, ¿verdad? Entonces, voltea y no hay nadie, ni atrás de ella, ni a su alrededor, es más, ni en la calle. Este tipo de cosas le sucedía seguido. En su antiguo trabajo también le ocurrían cosas. Dice que ella trabajaba en una fábrica donde tenía que tener este... Son como tapones de oídos como para sofocar un poco el ruido de las máquinas y demás. Por lo cual, si tú querías hablar con alguien, te la tenías que acercar muchísimo al oído y, o sea, siguiendo, teniendo estas cosas del oído para poder hablar. O sea, porque el ruido de la máquina era demasiado. Entonces, imagínense que ella, pues trabajando normal, escuchaba voces como de hombres y mujeres. Pero no era posible porque el sonido de las máquinas, en primero, no dejaría como que se escuchara. Y en segundo, le tendrían que estar hablando aquí. O sea, aquí, atrás de ella, encima de ella. Y pues no era el caso. Entonces, pues sí se sacaba de onda. También le aventaban cosas ahí mismo en la fábrica. Veía sombras también. Y además, aquí como dato, que también toda su vida ha experimentado déjà vu's muy fuertes. Incluso de accidentes, llamadas, personas. Pero muy, muy fuertes y muy seguido. También empezó a notar que lo que le deseaba a personas ocurría. Acababa ocurriendo. Entonces, pues ella, a todas estas experiencias poco comunes, ya estaba muy acostumbrada a que le sucedieran. O que sucedieran alrededor de su vida. Entonces, todo comienza. O sea, este es como el intro, ¿verdad? Pero bueno, todo comienza cuando conoce a un hombre. Dice que ese hombre acababa de terminar una relación cuando la conoce. Y pues empiezan como a tener una relación. Y al poco tiempo deciden vivir juntos. Entonces, cuando están viviendo juntos, llega la expareja de este hombre, pues como a reclamar o así. Y el hombre le dice, ¿sabes qué? Pues es que yo ya terminé mi relación contigo. Ya no me interesa. Y yo ya estoy con Hanel. Bueno, con la chica de la historia. Es que me da pena no saber pronunciar el nombre. Entonces, todo iba muy bien. La verdad es que ya no tuvieron ningún problema con ese rollo ni nada. Pero como a los dos meses, el hombre se empieza, o sea, su pareja, pues, se empieza como a enfermar. Dice que le dolió el corazón. Obviamente empieza a ir con doctores y los doctores no saben de dónde o cómo es que trae sus molestias. O sea, le decían probablemente una bacteria, un virus, lo que sea. O sea, no le sabían dar una explicación específica. Dice que su corazón se le empezó a inflamar. Tenía taquicardias, riesgos de infartos o así como cosas más fuertes. La actitud de su pareja empieza a cambiar con ella y aparte todo el ambiente de su casa se empieza a sentir muy, muy pesado. Entonces, al tiempo, ella se embaraza y las cosas empiezan como a empeorar un poco más. Ya que al portón de su casa empezaban a aventar en la madrugada botellas, huevos y quién sabe qué otras cosas. Pero siempre en la madrugada se escuchaba el golpe en el portón y ellos salían a ver y había eso. También, cuando salían de su casa, ya en la mañana se daban cuenta que había tierra tirada afuera de su casa. Incluso empezaron a escuchar ruidos en el techo de su casa que nunca se habían escuchado. Incluso una vez su mamá se quedó ahí en su casa a dormir, ella escuchó los sonidos también y decía que parecía como si estuvieran arrastrando un costal como con algo pesado adentro. Así más o menos era el ruido que se escuchaba en el techo. Como les dije, desde que pasó su embarazo, como que las cosas empezaron a ponerse raras, ya que ella tuvo un sangrado. Ella tenía como 12 semanas de embarazo, tiene un sangrado, va a urgencias y le hacen un ultrasonido y le dicen, ¿saben qué? O sea, sí hay algo aquí en el vientre, pero no, no es un embarazo. Entonces, le mandan a hacer una prueba de sangre, sale negativa la prueba, o sea, de que no está embarazada. Pero luego le vuelven a hacer un ultrasonido y le dicen, ah no, sí, sí estás embarazada. Pero aquí lo raro es que el bebé no está desarrollando bien, pues sí como que sus brazos y sus piernas están un poquito más cortas de lo que deberían estar. Sí, o sea, siguiendo los meses y haciéndose los estudios y todo, o sea, pues sus revisiones, el bebé ya estaba bien. En su casa seguían pasando las cosas feas. Dicen que limpiaban el piso hasta dos veces por día porque el agua salía negra, negra, negra. Los ruidos seguían y aparte notaron que los aparatos electrónicos fallaban bien raro, o sea, si estaban viendo la tele de repente se pausaba, se apagaba, se prendía el estéreo, todo así como un desorden. Su pareja se seguía enfermando de más cosas y más cosas y no tenían respuesta de nada de lo que le estaba pasando. Les llegó una plaga de chinche, sus coches se descomponían a cada rato, así de la nada, o sea, como una tras otra, tras otra, todo mal. Hasta que una vez los dos decidieron ponerse a rezar, o sea, como que a leer la Biblia. Cuando la estaban leyendo le estaban dando como la espalda a la cocina y ahí en la cocina estaba como el patio también, donde se escuchaban muchos coches, pues casi todo el día, ¿verdad? Entonces ellos estaban acostumbrados como a ese tipo de ruido de los coches, pero cuando ellos empiezan a rezar la Biblia, empiezan a sentir como un escalofrío, como si algo los estuviera viendo de allá, como que del patio. Los dos se vuelvan a ver y se dan cuenta, o sea, que los dos están sintiendo lo mismo. Y aparte mientras más leían, escuchaban como si alguien estuviera gruñendo y mientras más fuerte leían como para querer apagar un poco el sonido de lo que estaban escuchando, más y más fuerte se escuchaba el gruñido. Entonces, ya que acabaron de leer el pedazo de la Biblia que estuvieran leyendo, como que las cosas sí se calmaron un poquito. Nace su hijo y las cosas empeoran de nuevo. Se despertaba entre tres y tres y media llorando, le cambiaba el panel, le daba de comer, esto y lo otro, y su hijo no dejaba de llorar, estaba como muy alterado. También ella se despertaba, o sea, si el bebé no estaba llorando, ella se despertaba también a la misma hora y era una y otra y otra vez que se despertaba. Justo a esa hora, una vez estaban todos en el mismo cuarto, cuando ella se despierta y alcanza a ver que la puerta de estar abierta se empieza a cerrar y hasta que cae, ya saben, como que le tienes que mover para abajo o darle vuelta para que cierre bien. Bueno, así todo escuchó. Despierta su pareja y le dice, oye, ¿tú cerraste la puerta? Y le dijo, sí, y estaba bien cerrado, o sea, no tendría por qué abrirse. Y sin embargo, estaba abierta y vio cómo se cerró completamente. No había corriente de aire, no había nada. Y les digo, o sea, una cosa es como que el aire la empuje, pero no la cierra completamente y acá se cerró completamente. Esta situación siguió y siguió y siguió hasta que fueron con una persona que les hizo una limpia y les explicó, sin ellos decirles todavía, todo lo que les estaba pasando en su casa. O sea, les estaba diciendo a ustedes, les pasa esto y esto y esto, ¿verdad? Pero ellos todavía no le decían nada, o sea, ya lo sabían nomás de verlos. Les hizo una limpia, como que todo mejoró un ratito. Después su hijo empezó igual que su pareja, como de que no quería comer, no quería tomar, lo llevaban al médico y le decían, no, es que no tiene nada. Denle vitaminas para que le dé hambre, pero aún así nada. Fueron otra vez con esta persona a la limpia y su hijo salió de que ya pidiendo comida y agua y todo, cuando no quería absolutamente nada. Entonces dicen que es mucha coincidencia, ¿no? Y entonces esto fue algo muy duro, un tiempo muy difícil para ellos. ¿Ustedes qué creen que haya pasado? Por lo que suena, al principio, bueno, no sé por lo que suena, parecía como si brujería, no sé, no puedo decir si es como de la pareja pasada o algo así, pero si a partir de ahí comenzó, puede ser, ¿ustedes qué opinan? Vámonos con la siguiente historia. Y esta historia es de Evelyn. Evelyn nos cuenta algo de lo que yo nunca había escuchado jamás en la existencia y solo por eso me puse a investigar un poquito. Y bueno, dice que este tema la tiene muy, muy intranquila. Evelyn dice que desde que tiene uso de razón, toda su familia son muy creyentes de todo. Dice que su papá es muy creyente de todo, o sea, ya sea paranormal, todo lo de las religiones, la santa muerte, etc. Y que él visitaba constantemente a una bruja para limpias de la mala vibra, para baños para la buena suerte, así, un montón de cosas. También para que le fuera bien en su trabajo, o sea, como para tener bienestar en general. Pero había una figura que le llaman el niño Tomasito. Total, ¿pero por qué su familia tiene que ver con este niño Tomasito? Bueno, dicen que cuando la mamá de Evelyn estaba embarazada, como que le hicieron brujería. Y esta señora, esta bruja que les mencioné al principio, a la que su papá acude mucho, les ayudó a quitar este trabajo. Ofreciéndole muchas misas al niño Tomasito. Entonces nace Evelyn y siempre la llevaban como a adorarlo, a hacerle estas misas que le había prometido desde antes que naciera. Dice que eran varios días a la semana y fueron años. Pero mientras ella iba creciendo, e iba viendo las misas y poniéndoles con un poco más de atención, dice que más miedo le daban. ¿Por qué? Dice, les voy a leer este pedazo porque es muy específico, dice. Siempre rezaban para después barrer a la gente con alguna hierba y un huevo. Luego se daban las ofrendas para la Santa Muerte, para Pancho Villa o para el niño Tomasito. Que para él normalmente era una bolsa de dulces. Cuando llegaba la hora de entregar esa ofrenda, hacían una especie de ritual en el que se supone que el espíritu del niño se metía en el cuerpo de la señora. Recuerdo cómo ella se quejaba mientras que las demás personas hacían rezos que yo no comprendía. Al final ella hacía la voz de un niño, no pronunciaba bien algunas palabras y preguntaba cosas a lo puro loco. Vagaba en el lugar y se acercaba a la gente. Siempre le decía si estabas por pasar algún desastre o si algo bueno te iba a suceder. No había ni una sola vez que no se me acercara a mí. No me decía nada, solo se reía, me daba dulces y luego se iba. Pero bueno, todo este ritual a Evelyn la ponía sumamente nerviosa. Poco después los padres de Evelyn comienzan a comprar figuritas del niño Tomasito para ponerlas en su casa. Pero estas figuras nunca duraban. Duraban, o sea, se caían, se rompían, se perdían. Y además que desde que las empezaron a traer cosas se manifestaban ahí en su casa que nunca se habían manifestado. Pero empezaron a sentir como... No les ha pasado como cuando alguien corre a un lado de ustedes y se siente como el airecito que hace cuando pasa. Así sentían. Tanto que Evelyn empezó a sentir que ese niño Tomasito la empezaba a seguir a todos lados. Como que sentía que iba caminando por la calle y la espiaban. Pero lo que más miedo les dio, y esto todo su mamá lo vio, fue que entre ella y su hermano están jugando con una pelota y la pelota se va abajo de la cama. Entonces ella se agacha como para agarrar la pelota y la pelota sale disparada de abajo de la cama hacia donde ellos estaban jugando. Como les dije, su mamá vio todo esto. Y empezó a regañar al niño Tomasito por su travesura. El tiempo pasa y estas manifestaciones dejan de... Pues sí, de pasar. Pues así tal cual, ¿no? O sea, como que sí pasaban, pero ya no tan fuerte. Y sus papás decían que era porque ya lo habían como regañado. Dice que ella no sabe realmente si es milagroso o no, pero pues que sí es un tema que la tiene bastante nerviosa. Así que, ¿ustedes qué opinan de este caso? Se les juro que ni el nombre había escuchado. O sea, yo sé que yo no soy cercana a ninguna religión, pero ni el nombre había escuchado, ni este ritual había escuchado alguna vez. Así que si ustedes saben algo más del tema, pues díganme en los comentarios. Porque si está, pues a mi punto de vista, raro el ritual, ¿ok? Nada más eso es lo que se me hace raro. Pero ustedes díganme en los comentarios. Y bueno, por último, esta historia va a ser anónima. Está muy interesante porque es una persona que vio a su doppelganger. O sea, a su doble. Bueno, un poco de contexto, no sé si tenga que ver, pero lo voy a decir. Toda su vida, él ha estado cerca y relacionado muy cercanamente con personas muy religiosas, pero en la religión que él tiene, tú no estás bautizado hasta que ya tienes, dice que 20, 30, 40 años. O sea, cuando tú quieras y cuando tú estés seguro, haces eso, el bautizo. O sea, cuando sea tu voluntad, pues no cuando te lo imponen. Y a pesar de que toda su familia es muy religiosa, siempre le han pasado cosas paranormales, no sé si una cosa tenga que ver con la otra, no creo, yo creo que son eventos totalmente diferentes. Entonces, esta experiencia le ocurre cuando tenía 16 años. Siempre le habían pasado cosas paranormales, como les dije hace un momento. Entonces estaba en su cuarto, estaba solo en casa. Y dice, cabe aclarar que mi cuarto está hasta el fondo de otros tres cuartos más. Y hagan de cuenta que si él está al fondo, pues todo lo que está enfrente son los demás cuartos, es el patio, es la cocina y demás. Entonces empieza a escuchar cómo tocan, así como muy desesperado, en la ventana primero de la cocina, luego donde está el patio y luego en los demás cuartos. Por lo cual pensó, pues alguien le urge entrar, ¿verdad? Entonces va a ver quién era y pues no ve a nadie. ¿Ok? Y estaba solo. Entonces no ve a nadie. O sea, sí está raro, pero como este tipo de cosas le pasaban seguido, fue como, pues una más, una rayita más al tigre, ¿verdad? Cuando va regresando hacia su cuarto, recuerden que está hasta el fondo, dice que ve pasar corriendo a él mismo. Pero dice que se vio como desnudo, o sea, vio su mismo cabello, como su perfil y todo, pero como desnudo corriendo. Imagínense el impacto de verte a ti mismo. Entonces sí dice que se quedó congelado, o sea, viendo hacia dónde pues él corrió. O sea, imagínense, se quedó congelado así de que obviamente no quería pasar a su cuarto, no quería ir al fondo de su casa porque sabrá qué cosa era eso. O sea, él mismo, pero sin ropa, corriendo. Ok, eso no es lo más raro. Esa misma noche se soñó a él mismo viendo cómo venía como que de los cuartos de enfrente hacia su cuarto. Y justo puede ver cuando se queda quieto. Es decir, que cuando estaba despierto, o sea, conscientemente le pasó esto de que vio a alguien correr parecido a él, igual a él, ¿no? Pero en su sueño estaba viendo, al contrario, como si él hubiera sido quien corrió y cómo vio cómo se quedó parado a media sala. ¿Sí me entienden? O sea, como que ahora estaba viendo la percepción de su otro yo que vio que corrió. Qué loco. Y obviamente, esta es la historia más fuerte que le ha pasado. Yo quedaba loca, yo creo. Pero bueno, fantasmitas, estas han sido todas las experiencias del día de hoy. Estaban fuertes. Espero que les hayan gustado mucho. Recuerden enviarme la suya. Y pues bueno, les mando muchos besos. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente. Y les mando muchos abrazos. Bye, bye. 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 Bye.